Música Si estamos enamorando la Bascua de Mexicali, si estamos enamorando ahorita que paseo Si estamos enamorando ahorita, estamos enviando los zapales y los zapales Música Vale, Miki, gracias, gracias por la Quintilla Gracias por la información, hay que darle gracias a todos Música Comentan a ver si está en la Quintilla, si está elaborando la báscula del Ejido Hornosillo, buenos días. Si están elaborando la báscula de Mexicali, si están elaborando, y ahorita que paseo, si están elaborando ahí, están zampiando los chavales niños. Ahí está, ya me confirmaron que están trabajando los de la báscula, pues hay que entrarle. Saludos para toda la raza de acá de San Luis Rio Colorado. Hay mucho aire, aire, polvo. Tensión Global. Bayonneño, Granada, Granada, Santa Cruz. Granada de Juegos. Tensión Global. Tensión Global. Tensión Global. Tensión Global. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!